Hola amigos de RadioDub de las Naciones, me llamo Paco y tengo 53 años y voy a contar mi encuentro personal con Cristo. Bueno, pues mi encuentro con Jesús no fue algo que yo busqué, porque si algo tengo claro que fue el que Él vino a buscarme a mí. Y la verdad es que Él vino y se presentó en mi vida, creo que en el mejor momento y en el momento más oportuno. Yo vivía un tiempo donde había perdido a mi familia, había perdido mi pareja, había perdido mi casa y realmente creo que era el momento donde un hombre había tocado fondo por completo. No tenía ganas ni de vivir, no tenía ningún propósito ni ninguna motivación. Bueno, como digo, llegué a un centro, a este centro reto, y donde yo no quería tampoco escuchar nada de Dios. Ni siquiera creía que Él podía ayudarme, ¿no? Pues estando aquí con mucho dolor en mi corazón y sin ninguna ganas de vivir ni nada, como ha dicho, pues algo ocurrió en mi vida, sin esperarlo yo, pero la Palabra de Dios... La Palabra de Dios fue la que fue en mi corazón, fue entrando, fue sanando, fue haciendo cosas que ni siquiera yo me podía ni siquiera imaginar. Y una de las cosas más especiales que me pasaron aquí, en mi encuentro con Jesús, fue algo que me gusta mucho porque en el libro de los Hechos, Pablo relata su conversión a Cristo por tres veces, él cuenta su experiencia, y sabes una cosa, cuando Pablo cuenta su experiencia con Jesús, y tiene su visión con Cristo, fue un tiempo en que Jesús ya había muerto y había resucitado. Entonces, él vio a un Cristo resucitado, y yo muchas veces le he dado gracias a Dios por la experiencia que yo he tenido con el Señor. No me hace mejor que tú, ni peor que tú. Es algo que alcancé por fe, algo que cuando un compañero mío, un hermano, en la fe me dijo un día, Paco, necesitas tener una experiencia personal con Jesús. Sabes una cosa, yo lo entendí literalmente con estas palabras, que necesitaba ver a Cristo para ser cristiano. Llevaba poco tiempo, escuchando la palabra de Dios, no entendía muchas cosas, pero esto lo recibí en mi corazón como algo que necesitaba. Lo creí, lo guardé, lo esperé. Y sabes una cosa, un día después de una convención que llegué, había sentido muy fuerte hablar a Dios en mi vida. Por la mañana, estando en la casa de Badajoz, fui con los chicos, hablaron un poco de la experiencia, de lo que habían sentido en esta convención, de si Dios les había hablado. Y yo durante toda la noche tuve unas ganas locas de poder decir que había sentido al Señor hablar a mi corazón. Pero cuando me puse delante de toda la gente por la mañana, y llegó este momento, me pasó un poco que yo negué el poder hablar. Hubo algo que me impidió hablar. Me quedé muy mal y todo el tiempo que iba hasta el rastro, desde que acabó la reunión, iba a la furgoneta sin entender mucho, pero lloraba como un niño. Esto sí me acuerdo. Y llegué al rastro ahí en Badajoz. Recuerdo que abrimos en la parte de atrás y ocurrió una cosa en mi vida, que esto es la experiencia que yo he tenido con Jesús. Igual que Pablo narra la suya, la mía, yo tuve una visión con Jesús. Y yo vi al Señor en una visión que para mí ha sido lo más especial y lo más precioso que he tenido. Yo no sé muy bien cómo poder explicar esto, pero yo vi a Jesús que iba cuando iba para ser crucificado y me miró a los ojos y yo negué en la vista. Igual que había hecho en la reunión que no fui capaz de hablar, le giré la cabeza, un poco como, no sé, como negando. Pero sabes una cosa, me derrumbé. Lloré como un niño, me quebranté. Pero luego al momento vi otra visión y vi al Señor con los brazos abiertos y con una sonrisa. Yo no sé muy bien cómo poder describirte esto, pero tuve una experiencia. Y esto, esto que yo sentí y esto que yo vi, fue algo que marcó un antes y un después en mi vida. Desde esta experiencia con el Señor, yo recibí a Cristo en mi vida. Yo me entregué al Señor. Mi vida ha cambiado por completo. Ya no soy un hombre que vive sin tener en cuenta a Dios, soy un hombre que busco la voluntad de Dios, que deseo, que deseo poder agradar con mi vida, de poder testificar de como hacen mis hermanos, como hace la gente cristiana. Y yo sé que esto lo alcancé. Esto fue como, yo lo tengo guardado en mi corazón como, como algo especial que Dios hizo por mí. Y lo tengo guardado, ¿sabes por qué? Porque lo creí con todo mi corazón. Y yo sé que cuando uno tiene fe en Dios, cree con todo su corazón, lo espera y sabe esperar el tiempo de Dios. Dios hace las cosas más especiales de las que uno se pueda imaginar. Como digo esto, marcó un antes y un después. No me hace mejor ni peor que tú. Fue una experiencia que tuve, igual que la tuvo Pablo, sin buscarla. Él la tuvo y yo la tuve también. Y de esta manera es como la he querido contar a todos vosotros. Y piensa que el Señor también quiere hacer algo en tu vida. Muchas gracias por escuchar. Gracias. 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 Gracias.